No son mucho Así se apunta de ilusiones Y si tu corazón no ve mi oferta Te luego no veas indiferencia Paciencia que mi amor es luz de luna Suavecito pero alumbra Los rincones donde tienes el alma oscura Si me quieres dímelo, dímelo Si mis palabras dicen poco Entonces ven pa' demostrarte que no es todo Metiendo el alma en un ropero Para ponérmela de cala sin que veo No tengo nada que guardarme La vida empaque pa' regalarte Si no vienes a rescatarme Mi corazón pongo en remate Sabes bien que yo te adoro Recibe eso aunque sea poco Dejaste una sola pista Mis labios en mi camisa Indaga la policía De amor y otras fantasías Fracasa la detective Que no hay prueba que te incrimine Igual que momi renuncia Al dorso de tu cintura Qué triste que da locura A veces la encuentro en cura Ay amor se acabó Prefiero verte desde mi retrovisor Me falló la ecuación Amar al dos le rompe a tres el corazón Ay amor se acabó Buenas tardes a todos Gracias 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 Un recuerdo el farolito de la esquina Tiernamente alumbraba mis mentiras No tenía dieciséis como decía Era un niño en edad de golosura Me besaste de la luna y mis dos primas Sonrojando hasta la ropa que tenía Rebios tiernos que mataban mi vigilia Se robaban los juguetes de esos días Los encuentros de fútbol con mis amigos Los cambié por besos y unos cigarrillos Yo fui un dios que hizo verano en tu mejilla Un astronauta de tus pechos ya por día Tus recuerdos son estrellas que no paran De llover Tus estrellas nunca, nunca paran De llover De llover Tú que estás lejos de tus amigos De tu tierra y de tu hogar Y tienes pena Pena en el alma Porque no dejas de pensar Tú que esa noche No puedes Dejar de recordar Quiero que sepas Que en nuestra mesa Para ti Para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad ¡Feliz Navidad para todos!